Enamorado Enamorado Contigo estoy jurado Y pido a Dios amado Que no me sueltes de tus brazos Escribiendo canciones en la madrugada Voy pensando en ti Si encuentro yo el motivo de sentirme vivo Es porque te conocí Porque yo estoy enamorado Contigo soy feliz Y aunque me sienta preso Yo quiero tus besos y vivir así Porque yo estoy enamorado Contigo soy feliz Si Dios así lo quiso Eres mi paraíso Me refugio en ti Enamorado Enamorado Estoy encadenado Mi corazón en tus manos Toda mi vida yo te he dado Enamorado Enamorado Contigo estoy jurado Y pido a Dios amado Que no me sueltes de tus brazos Escribiendo canciones en la madrugada Voy pensando en ti Si encuentro yo el motivo de sentirme vivo Es porque te conocí Porque yo estoy enamorado Contigo soy feliz Y aunque me sienta preso Y aunque me sienta preso Yo quiero tus besos Y vivir así Porque yo estoy enamorado Contigo soy feliz Si Dios así lo quiso Eres mi paraíso Me refugio en ti Enamorado 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 Enamorado, enamorado Escribiendo canciones en la madrugada Voy pensando en ti Gracias por ver el video